Pero también quiero que sepa que abriendo el programa a la una de la tarde tenemos la madrina de nuestro programa, la mujer que hace de cada presentación su estilo, un estilo que a nosotros nos ha venido tan bien desde el principio cuando quisimos mostrarnos como éramos o como pretendíamos ser un programa de televisión los sábados. Ella ayudó mucho, por eso hoy el lujo de tenerla vuelve a mostrar la intención de este programa. Señoras y señores, Marilina Ross. Gracias. En momentos de tanta confusión y crisis de valores como los que estamos viviendo creo que más que necesario es urgente una mirada hacia adentro de cada uno, ¿no? Porque nada va a cambiar mágicamente si no cambiamos desde adentro. A ver, ¿qué es lo que no queremos? Tratemos de identificar al hombre viejo. A mí me está ayudando este librito. El ser humano viejo, ¿no? Para lo que no sirve. El hombre viejo tiene cualquier edad. Ha encajonado el tiempo y ha dividido la tierra y el mundo. Tiene reglas fijas, moral fija, aunque no la respete. Una iglesia determinada o bien algo que la sustituye sepa o no sepa de qué se trata la religión ni la religiosidad. Seguro de vida y deseando asegurar su vida vive semi-muerto. Aprende a matar y a morir. Va a la guerra cuando se lo indican. Pero no sabe qué es la vida. Rara vez le han hablado seriamente de ella. Se entretiene consumiendo. Posterga. Cree estar cómodo. Aunque sea terriblemente desdichado y está insatisfecho secretamente. Odia el silencio o la quietud ya que le muestran su verdadero rostro. Da cuando le dan. Sonríe cuando le sonrían. Ama cuando le aman. Cuando estamos solo busca abrigo Cuando al fin lo encuentra Quiere libertad No sabe que busca Y se consuela Cumpliendo el deseo De los demás Para liberarse Compra objetos Que lo hará matarse Todavía más Cuando tiene todo No le alcanza Y quiere más Más Siempre más 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 Es que el ser humano Nunca aprenderá Tiene la buena boca Y busca el mal Es que el ser humano Es que el ser humano Nunca aprenderá Tiene la buena boca Y busca el mal Cuando va a la escuela Cuando va a la escuela Está pensando En cuando entrará A la facultad Cuando se recibe Está deseando Encontrar trabajo Y poder triunfar Y si lo consigue Solo lo sueña Con poder el día Descansar Y así se nos Escapa La vida Mientras los deseos Nos piden Más 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 Es que el ser humano Nunca aprenderá Tiene la buena boca Y busca el mal Es que el ser humano Nunca aprenderá Tiene la buena boca Y busca el mal Y busca el mal Y busca el mal Ahora vamos a identificar Un poco Al hombre nuevo El ser humano nuevo Puede ser hombre O mujer Puede tener reloj O no tenerlo Pero su mente Se ha liberado Del tiempo Puede tener O no tener Pero se ha liberado De ambas cosas Vive en el mundo En cualquier país Pero no pertenece Ni a uno Ni a otro Realiza la revolución En sí mismo A cada momento En su casa En la calle En su trabajo En el mismo lecho De muerte Si lamentablemente No lo ha comenzado antes No pide reglas Ni ejemplos Ni consejos Tampoco los da No busca la alegría La vive Sin esperarla Encuentra la maravilla De la vida A cada momento En todo lugar Sorprende A los que te rodean Con ternuras imprevistas Sonreí No temas Ser diferente A ellos No temas Ser diferente No temas Ser No temas Ser A pesar de El diario Te despierto En tu ciasma A pesar de estar lloviendo Pinto un sol En tu ventana A pesar que las goteras Inundaron la guarida Chapoteamos Con mochitos Con mochitos Panza arriba Con las ropas empapadas Y el amor muerta de risa Te invito Te invito a dar un paseo Por el jardín Y bajo los sabedules Improviso Me estripiz Y en medio del diluvio Te amo Y en medio del diluvio Y en medio del diluvio Con las ropas empapadas Y el alma muerta de risa De la guarida De la guarida Y el alma muerta de risa Y el alma muerta de risa Que cobija la ternura Y un incienso que fluye Y una vela Que refleja la humedad Y está la música Y está el fuego encendido Y un vinito compartido Y un domingo Y un domingo Para recordar De la guarida Y el alma muerta de risa Y el alma muerta Y la victoria de risa Y el alma muerta de risa Y un viento y un vinito compartido Y está la música, ya está el fuego encendido y un vinito compartido y un domingo que se va, que se va. Que se va, que se va. El ser humano nuevo está solo y lo sabe. Solo aún en la multitud, solo en la vida como en la muerte. Pero sabe también que su destino es el destino de todos. Y que el destino de todos es su propio destino. Por eso se da cuenta que con su propia libertad real y con su propia regeneración, recién ha comenzado a regenerarse y a liberarse la humanidad entera. Gracias. 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 Gracias, Ángel. Gracias. Muchas gracias. Ángel Mahler. Y bueno, mirá vos Si por un ratito Aunque más no sea por este tiempo Desde que comenzó el programa A la una de la tarde Nos pusimos todos a reflexionar A tratar de liberarnos por dentro A ser, a darnos cuenta que es lo más lindo que nos puede pasar Y que más allá de cualquier condicionamiento Que tenga el mundo A partir de lo que leíste y de lo que dijiste en tus canciones Y lo que decís siempre en tu mensaje Uno puede ser, tiene la posibilidad de ser Gracias María, porque pensando así Nosotros vamos a terminar bárbaros Que lo diga César Bernal Puerredón Chao Ya volvemos, le seguimos haciendo compañía